A poco del punto de llegar a la Roma, ¿sabes qué? Ahora no es Roma, ahora es el cielo, ahora es alcanzar las metas, ahora son inmigrantes hinchas, son llenitos victorios, 5.000 almas que se convierta y se bautice en el nombre de Jesús, ¿cuántos quieren llegar a la meta? No se distraiga, no se distraiga. Pero es que mi hijo, pastor, pero es que mi hijo, pastor, pastor, es que usted no conoce a mi esposo, no se distraiga. Hay algo grande de Dios para ti, este 2020, pero no se distraiga. Si me pudiera poner la otra bocina, me van a ayudar más. No me voy a distraer. Van a haber enfermedades, pero es para que el poder de Dios se manifieste. No me voy a distraer. Cuántos de aquí quieren ponerse la brecha y decirle a Dios, voy a empezar este año con una buena actitud.